Dale Noe, dale! Comentarles gente que ahorita vamos ganando 2 a 1 2 a 1 2 a 1 Yo lo hago así porque ya saben No tienen músculo Se van a salir los huesos Duro, duro de eso Yo no le hago mucho porque la gordura es mucha tienda así también Pero bueno, vamos al siguiente reto Vamos, cuantos puntos llevan ustedes? Uno, ustedes dos Nosotros dos Así que bueno primo, vamos a ver de que Cuero salen más correas este día Vamos Noe! Amarrense el plume! Vaya y el cromómetro Quienes son los cuatro? Ustedes van a anticipar Yo Yo Chepe Noe Sarita Y Yuli Va démosle Y ustedes? Después van a poner Gracielita Ahí lo van a poner Va démosle Dale vos Noe! El tiempo va a empezar en que momento? Cuando suba y arriba Quítate la caja Va Quien va a quitar la caja? Va Aquí alguien que mire por favor Para que vea de que no hay trampa Espere Ahí están ellos Con su matriz Va démosle pues Va A lo más le quiten la caja Empieza a correr el tiempo Va 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 a ser por su matriz Va Está afectando La está bajando La fuerza La está bajando La fuerza Vamos Noe Vamos Noe Vamos Noe Vamos Noe Eso Eso Noe Eso Noe Vamos Noe Ya va como una hora y suéltese Suéltese Vamos Noe Concentrate 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 Ya le están temblando Los cachetes La verdad que estar ahí Yo Yo creo que 10 segundos voy a aguantar Pero voy a dar lo mejor de mi No le vamos No le vamos No le vamos No le vamos Noe Eso Eso Noe Eso Noe Concentrate 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 Un minuto con tres Eso Eso Dale Noe Dale Noe Hola Noe Vamos Chepe Más aviso acércasele a chepe como fue chepe? no, no, no se fue nervioso los pies a los pies casi casi pasé a los por miles dale noel dale noel dejen su like mi gente dale noel dale noel dale noel dale noel dale noel dale noel de nosotros espérate que después ni vas a poder jugar friki friki vas a tener demi cajao en el dedo ya me bajo ya un minuto ya me bajo ya 2 minutos 2.5 2.5 va el otro vamos con la caja 2.5 2.5 cuando se quiten la caja empiece a correr el tiempo eso chepe 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 por demostrar tu talento concentrate demostra tu talento chepe no creo que te van a ganar ya le estan temblando los cachetes a chepe que es la paridad 18 segundos lleva primo otro 2 minutos dale chepe no me dejes vergüenza dale chepe no me dejes vergüenza que se va a generar dice chepe no 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 2 minutos con 5 2 minutos con 5 superame a mi dale 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 vamos ahí dale 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 ¡Suscríbete al canal! y en la primera con el otro vamos ahí con ese tiempo a no más quitarle las cajas y corre tiempo a no más quitarle las cajas y corre tiempo a no más le quiten las cajas y corre tiempo acuérdense ustedes me avisan ¡ya! ¡ay no! ¡eh Sara! ¡tranquila Sara! ¡eh Sara! ¡eh Sara! ¡no te muevas! ¡tratada de cacharla cuando caiga! ¡buzo ahí para cacharla cuando caiga! ¡buzo! ¡buzo! ¡ay no! ¡no puedo! ¡caigase! ¡dale! ¡garrate bien! ¡caigase! ¡buena! ¡buena! ¡ay Dios! ¡27! ¡27 segundos! ¡27 segundos! ¡27 segundos! ¡27 segundos! ¡27! ¡no se alcanza! ¡no se alcanza! ¡no se alcanza! ¡eso es Yuli! ¡vamos Yuli! ¡2! ¡2! ¡2! ¡no se alcanza! ¡ko la pata! ¡toma el pelo patro! ¡esto no se alcanza! ¡porre el tiempo! ¡es que así no se vale! ¡si! ¡es que si no se vale! ¡es que si no se vale! ¡es que ellos son los que están poniendo a la mesa de muevas! ¡así! ¡como ellos digan! ¡como ellos digan! ¡dale! está muy grueso es que están listos echa el viejo echa el viejo no 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 borre el tiempo echa Yuli dale no te lo pongo caja no se mueva no se mueva no 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 la meta Yuli la meta Yuli tranquila 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 la mujer vele 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 29 29 29 29 29 segundos vamos ahora ahorita vamos a hacer la sumatoria la Cristina va a ser la primera que va a caer a los 20 segundos ahora vamos ahora vamos vamos para abajo para abajo para abajo para abajo para abajo 22 segundos 22 segundos 22 segundos 22 segundos 22 segundos 22 segundos rica otra 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 Yo creo que ya perdieron, crack. Tendremos que hacer unos 2 o 1 minuto y algo. Está difícil, está difícil. Pero que tal la Gracielita hace unos 3 ahí. Quién sabe, quién sabe. Ahí está ya, ahí está ya. Aquí es donde llevan desventaja los gorditos, primo. Estamos haciendo todo así de un solo. Yo creo que llevamos la ventaja. Ni un cuarto mío. Llevan ventaja ella que el crack y yo tendríamos que hacer más de 2 minutos cada uno para poderle ganar. Ahí solo como un milagro, creo yo. Yo digo que K.O. 1, 2, 3. Para abajo, para abajo, para abajo. ¡Siempra! ¡Arabajo! ¡Siempra! 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 ¡Uuuuh! ¡Uuuuuhs! ¡U counter! Entre los 3 llevamos 1,8 mil con una hora. Por lo menos tiene que ser tres minutos cuarenta, para que sea un punto cuarenta y ocho. ¿De qué es el pecho? ¡Ey! 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 Porque yo soy la más fuerte, no quieren que yo participe. Vale, va a participar Rebeca por mí. Sí, sí, dale, dale. Es cierto que no... Yo creo que lo que dicen mal es abrir mucho los brazos. ¡Ya! ¡Ya cayó! ¡Ya! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Ya cayó! ¡ RN! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡No tiembros! ¡No pierdo la pena! ¡No pierdo! ¡No pierdo la pena! ¡No pierdo! ¡Ya! ¡No tienes que ganar! ¡Auajos! Te aguantas los tres minutos respeto para la vida. ¡Para abajo! ¡Ya! 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 ¡Motiable! ¡Venme daddy! ¡Ya! ¡Para abajo! por lo menos casi hice lo que hicieron mis tres compañeros no podía ayudar batalla 30 segundos estamos empate vamos 2 a 2 en el global pero este lo ganamos nosotros este reto lo ganamos invitarlos verdad que sigan viendo los videos que ya este es el desempate porque vamos empate creo que solo ellos lo están llevando pero igual cada quien yo pensé que no iba a aguantar mucho pero aguanté algo 29 segundos ya las dos somos ya y yo se que ustedes iban a pensar que iba a caer de un solo no si yo pensé que ustedes iban a caer por eso yo aguanté 2 minutos consigo porque yo dije no si estas vistas llegan a perder ya vamos a llevar algo de ventaja ya 29 ya casi las 2 hicimos 1 minuto entre las 2 ellos 27 y ustedes 29 un minuto digamos yo creo que 20 más 20 40 más no sé cuánto es un minuto así que sigan viendo que te va a poner bueno ya ya ya